que tal muchachos como estan? espero de corazón que esten bien y hoy vamos a hacer un vlog en la cancha de Tistachi Torre y vinieron mis amigos saluden muchachos que ese wey tambien que se vea la playera ok llevo un chile pronosticos del chile 0-0 voy con un 2-2 como con el cursación ganas los 2-1 ah paul esta bien, esta bien, esta bien hijole bien Anagami, bien mas arriba que España puta madre pues si, que te puedo decir a la verga ah 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 ¡Aplausos! 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 Llegó tarde la cita Mayra Santana, pero ahí estaba la arquera... ¡Aplausos! ¡Fiesta central! ¡Aplausos! 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 Una pregunta, ¿se anota el solo... ...el texto en el CR7? ¡Muy bien! ¡Ah, como el bicho! ¡Oye! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya te merecías, Marisa! ¡Ya te merecías! Con eso, tiempo y espacio, creación y ocupación, se perfila, jugada de peligro, huele a peligro, apesta a peligro, ¡el impacto! ¡Gole! ¡Sí! ...atención con eso, viene el cholaje, aquí buscaba a sorprender, a Lucero Cuevas, intenta, Pedía al Mano no les dan, la pelota sigue viva el impacto, el empate nooo siii lo intentes latiné como esta en el azteca puta no mames no mames siempre que venden si te caos a ver si te caos a ver si te caos a ver vamo nosotros chicas tu madre muy bien muchachos el partido acabo en 2 a 2 y nos vamos porque si no van a linchar al pobre Paco muy bien Paco que opinas de tu primer partido como en la liga femenil si vuelvo a venir muy bien muchachos espero que el video les haya gustado si fue asi espero que le den like y compartan con sus amigos no olviden suscribirse y algo que decir Paco adios voy no 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 Gracias por ver el video.